En nuestra anterior emisión conocimos inquietudes ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la malla vial en el casco urbano de esta ciudad, concretamente en los barrios El Libertador y la Avenida del Estudiante. El encargado de la cartera de vías e infraestructura ha respondido a estas solicitudes de mantenimiento vial. El encargado de la cartera de vías e infraestructura ha respondido a estas solicitudes de mantenimiento vial. El funcionario ha expresado que la Alcaldía Lavoyana gestiona las acciones tendientes a mejorar el actual estado de la malla vial. La Administración local ejecutará las obras pertinentes en sectores vulnerables para finiquitar aspectos relacionados al mal estado de las vías y mejorar la tranquilidad vehicular.